Ahora volvemos con más en Nick at Night, comedias de comedias. Habla como Will Smith, rapea como Will Smith y hasta baila como Will Smith. ¿Cómo se llama el protagonista del Príncipe de Bel Air? ¡Will Smith! No te pierdas al divertidísimo Will Smith, haciendo del divertidísimo Will Smith. En la nueva serie de Nick at Night, El Príncipe de Bel Air. De lunes a viernes a las diez y media de la noche. Debes tener una botella musical. Si encontraras la botella de Jenny, ¿qué haría? Estoy a su disposición, puede pedir lo que quiera. Imagínate, tu propia genio. Con exactitud, ¿qué es lo que haces? Cualquier cosa que mi amo desea ordenar. Cruza los dedos, quizás estés de suerte. Soy tu nuevo amo, Jenny. Ahora yo te mando y vamos a disfrutar de la vida. Mejor no la pierdas, Tony. Devuélveme esa botella. Mi bella genio, esta noche en Nick at Night, comedias de comedias. Vuelve la serie de un agente recontra super secreto. Que te hará revivir algunos de los momentos más recordados de la acción y el espionaje. Bueno, solo algunos. El superagente 86. De lunes a viernes a las once y media de la noche. En Nick at Night. Estamos de vuelta con más de Nick at Night. Comedias de comedias.